Señoras, estas elecciones han entrado peligrosas, señores, pues tres personas resultaron heridas de bala en un incidente entre militantes de los partidos revolucionario moderno PRM y de la liberación dominicana PLD en el municipio de Fantino de la provincia Sánchez Ramírez. Antes de entrar a esta información completa, te pido que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, también dale a la campanita y déjame tu comentario. Entre los heridos figuran Eudi Evangelista y otra persona conocida solo como Nano el Magnético del PRM. El nombre del agresor no fue revelado de inmediato, pero el PRM dijo que se trata de un candidato a regidor del PLD. Sin embargo, el PLD alega que el incidente fue provocado por Nano el Magnético, quien supuestamente intentó irrumpir en la residencia de una dirigente de esta organización. En el video que circula en las redes sociales se escuchan múltiples disparos mientras una persona pronuncia el nombre de Wonder, acompañado de varias palabras obscenas. Uno de los heridos es cuñado de Damián Núñez, candidato a la alcaldía de Fantino por el PRM, quien publicó un mensaje en Facebook denunciando la agresión. Desde el primer día hice una política sana. Hoy le dan varios tiros a mi cuñado. Fantino y Dios lo cobrarán, dice el comunicado que este señor publicó en Facebook. Por otro lado, los colegios de votaciones ya han abierto a partir de alrededor de las 7 de la mañana, ya se está votando. Los colegios centros electorales de la República Dominicana abrieron sus puertas más o menos a esa hora, 7 de la mañana. Con motivo de la celebración de estos comicios municipales, esto lo acaba de informar la Junta Central Electoral, que no ha hablado tampoco de ninguno de los incidentes que se están ya produciendo como este de Sánchez Ramírez. En estas elecciones se recuerda que se escogerá a 158 alcaldes, casi 1.200 ediles, 235 municipales y 735 vocales. Esta convocatoria a la que ya han convocado a 8,1 millón de dominicanos que ejercerán su derecho al voto. En 16,851 colegios electorales, en 4,295 recintos habilitados por la Junta Central Electoral, los colegios y centros de votación estarán recibiendo a los ciudadanos hasta las 5 de la tarde, hora local, en una jornada electoral de alto interés para el oficialismo y la oposición de cara a los comicios presidenciales y legislativos, del próximo 19 de mayo. Como dijimos, ya hay 8,1 millón de personas que están aptas para votar. Desde horas muy tempranas, ya como hemos dicho, los dominicanos comenzaron a depositar su voto para elegir a más de 3,000 cargos municipales que dirigirán esos territorios por los próximos 4 años, señores. ¿Qué opina usted? Déjeme su comentario. ¿Ya usted votó? Déjemelo saber aquí debajo. Y no olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Esto es lo de hoy RD.